Muy buenos días, les doy la más cordial de las venidas. Hoy día, 20 de marzo del 2024, 7 de las 9.35 del día de hoy, damos por iniciada esta junta aglatoria de la licitación pública ADP-LPL-00524 para la adquisición de seis camionetas para la dependencia de seguridad pública. A continuación, le quiero respetar el técnico licenciado Héctor Petro, que no necesitan asistencia, por favor. Ciudadana Inma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Brice. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Benegas Imigues. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano Pedro González Hernández. Presente. Ciudadano José Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Serna Torres. Presente. Bien, pues ahí Colón, si me vale, nos acuerdas que esta pregunta es la pregunta es la que se toma. Para lo cual pasamos a la siguiente pregunta es la que se está dentro de la toma. Les menciono que no fue. Les menciono que no hable preguntas via correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la junta de declaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 27 de marzo de 2024 a la hora de 30 horas. bien, por tanto pasamos a la redacción de lata si en este momento se me distrae lista o respondemos un poco de la supercafe no, ya está nada más voy a poner los nombres de las personas que están en la presentación pasamos entonces también a la firma de resistencia tomamos un receso para la redacción de lata bien, hoy día 20 de marzo del 2024 retomamos esta junta declaratoria de la institución pública de ULPL 005-2024 para adquisición de 6 camionetas para la dependencia de seguridad pública vamos a pasar a la lectura adelante, licenciado Héctor, por favor siendo las 9.28 horas del día 20 de marzo del año 2024, en la sala de juntas de la dirección de produría de Patitrán de Morelos, Jalisco ubicada en avenida Matamoros, número 814, local 7 colonia Centrum de Manitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63 fracción 1 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contradicción de servicios del Estado en el municipios así como en el artículo 263 165 del reglamento de compra de bienes y contradicción de servicios para el municipio de Manitlán de Morelos, Jalisco se denuncia la junta plenatoria de la licitación pública local en la ley que se le abonan en la ley que se le abonan en el artículo 05 de la ley que se le abonan para la adquisición de 6 camionetas para seguridad pública la bienvenida estuvo a cargo de la Presidente de la Comisión de la Reglora y Mayolanda García Gómez quien consideró el uso de la voz al Secretario Técnico el cual informa que no se recibieron preguntas al coro institucional como se estipuló en el artículo 63 fracción 2 de la ley de compras gubernamentales en agenaciones y contradicciones en luz del Estado de Cali y municipios así como en sus bases y convocatoria además de que no se presentaron corredores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación siendo las 9.40 horas se dio por terminada la Junta de Declaraciones cumpliendo con lo estipulado la canonización de la presente licitación se menciona que cualquier corredor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 27 de marzo del año en curso en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la Sala de Puntas ubicadas en Avenida Matamoros 814 Local 7 Colonia Centro Tepatitlano, Morelos, Jalisco Bien, les pregunto ¿hay alguna duda o alguna que requiera el infectador en la redacción del acto? Si no lo hay pasamos a la cima de la ley que la ley Gracias. 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 Gracias.